Mi vida Dígate a cariño mío, que el sol del día ya está saliendo Volver a verte mañana, con luz de luna y el mismo lecho Volveremos a encontrarnos los dos solitos Para llenarte de besos y darte mi abrigo Los amantes que se quieren así como tú y yo nos queremos Si tienen que despedirse en vez de Dios dicen hasta luego Los amantes que se quieren así como tú y yo nos queremos Si tienen que despedirse en vez de Dios dicen hasta luego Siento tener que marcharme Pero tú sabes que amor no puedo quedarme Cierto que ya se hizo tarde Pero dame un beso amor para no olvidarte Siento tener que marcharse en vez de Dios Siento tener que marcharse en vez de Dios La luz del sol Despierta mi lindo amor Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Y ya se ve la luz del sol Despierta mi lindo amor Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Y ya se ve la luz del sol Ay, 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 ay Y ya se ve la luz del sol 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 Ay, despierta mi amor, mira que ya salió el sol Nosotros tenemos que irnos, aunque con mucho dolor Ay, despierta mi amor, mira que ya salió el sol Nosotros tenemos que irnos, aunque con mucho dolor Mi vida Música 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 Música